Una importante advertencia le hizo el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ISEFI, al gobierno de El Salvador para que revise el proyecto del Presupuesto General de la Nación para el 2021 y de esta manera abrir espacios para que la ciudadanía y los distintos sectores puedan dar sus aportes. Así lo expresa Ricardo Castaneda, coordinador para El Salvador de El ISEFI. Advertimos que como hay una sobreestimación de ingresos, es decir, que se están haciendo cuentas demasiado alegres, se corre el riesgo de que en realidad ese gasto social que se está anunciando no se podría cumplir o que en su defecto para poderlo cumplir se requeriría aún más endeudamiento. Castaneda destaca como algo muy positivo el incremento en las áreas sociales, particularmente en educación y salud, pero señaló que existe la posibilidad de que el gasto social no se podría cumplir. Quisiera que el mensaje que se está dando, que estos aspectos de la garantía de los derechos humanos, del acceso a la información pública o del buen uso de los recursos, no es una de las prioridades, lo cual es un mal mensaje y creemos nosotros que este aspecto debe de revisarse. Para el ISEFI, el proyecto de presupuesto para 2021 retrata los problemas que por décadas han acarreado las finanzas públicas de El Salvador y que se han exacerbado en el marco de la pandemia por la COVID-19.